El pádel se mueve en Radiomarca. Para la recuperación de esa lesión tendinosa, consigamos que el jugador amateur pueda seguir jugando sin necesidad de parar. A ver, bueno, ya sabéis que los dampers lo que limitan son las vibraciones a la hora de golpear, ¿vale? Entonces, si partimos de eso, si un jugador quiere alcanzar potencia en sus golpes, los colocaremos en la parte superior de la pala. Siempre tienen que ser simétricos, ¿vale? Por un lado y por otro lado de la cara. Si buscamos mayor control, pues los centraremos un poquito más. Eso ya depende un poco de lo que busque el jugador. Por supuesto, por supuesto. Muchas veces los jugadores amateur tienen tendencia a cambiar de pala, a comprar muchas palas. Y con los dampener nos puede ayudar simplemente a absorber esa vibración y a no tener esa necesidad de gastarnos dinero en otras palas. Hay un estudio, bueno, está corroborado por la Universidad Politécnica y, bueno, pues eso, se ha estudiado que limita las vibraciones a la hora de golpear y mejora el golpe. Pues ahí seguimos, la verdad es que cada dos semanas, tres, nos sorprendemos porque la última ha sido de Suecia. Nos han contactado para distribuir por allí, por toda Escandinavia. Así que, bueno, seguimos ahí trabajando para expandirnos. El pádel se mueve en Radio Marca.